reportan enfrentamiento entre soldados y criminales allí en tumbiscatío el resultado dos criminales que fueron abatidos según la información del portal la voz de michoacán esto sucedió en un camino rural que conduce a la población de caramícuas en el municipio antes mencionado donde trascendió que militares realizaban patrullajes contra la delincuencia cuando fueron agredidos por esta célula de gatilleros de un grupo narco paramilitar lo que no se sabe si son viagras o cartel jalisco tenían armas de fuego de grueso calibre los llamados efectivos castrense repelieron el ataque y dos presuntos sicarios pues murieron en el lugar mientras que otros al verse superados huyeron hacia las zonas serranas en el lugar militares aseguraron cinco armas de fuego de alto poder diversos cargadores y cartuchos de arma de fuego larga así como una camioneta de marca conocida tipo hilux de color rojo con reporte de robo el armamento y el vehículo quedaron a disposición de la llamada fiscalía competente la cual se hizo cargo de levantamiento de los dos cuerpos las acciones para supuestamente inhibir la presencia de los grupos delincuenciales en la región van a seguir con el objetivo de supuestamente garantizar la tranquilidad de las de los habitantes de tierra caliente subrayaron los llamados mandos castrenses a través de la voz de michoacán pues fíjense nada más se desconoce a que el grupo criminal pertenece pero no fueron tan efectivos porque aunque lograron abatir a dos los demás se les escaparon y no los pudieron detener pero bueno hasta aquí dejo la información abatir 아닙ens planes d abatir los abatir Gracias.